Esta práctica de la ceremonia ritual de voladores no es un acto turístico, no es un acto circense. Para nosotros esto es una herencia cultural y una parte espiritual. Mi nombre es Víctor García y soy uno de los voladores de Papantla. Yo comencé practicando esta danza del volador desde muy joven. Hoy soy maestro caporal del volador. Mi responsabilidad es guiar al grupo para cumplir con todo lo que se necesita para el éxito del ritual. La tradición de la danza de los voladores se originó hace 600 años en Mesoamérica. Se cuenta que hace mucho tiempo en esta región hubo sequía. Entonces un niño fue el elegido para tener esta visión y formar un grupo y así comunicarse con la Deidad Solar. Desde ese momento se empezó a practicar esta ceremonia ancestral y actualmente lo seguimos realizando. Realizamos un zon en el que pedimos permiso para subir a las alturas. El palo de volador donde realizamos nosotros nuestro vuelo tiene 23 metros. Posteriormente, ya estando en las alturas, sube el quinto elemento. En este caso yo me pongo de pie para comunicarme con la Deidad Solar. El sonido que emana de la flauta da la indicación cuando ellos se tienen que aventar. Es una paz interior que se sienta al momento de ascender y una emoción o alegría cuando ya llegamos a pisar la tierra. Esta tradición del volador me la transmitió mi abuelo. Bueno, la importancia de pasar esta tradición a las nuevas generaciones es que ellos conciban que tienen identidad. Ustedes son el futuro para la preservación de esta ceremonia. La cultura y las tradiciones tienen un principio pero no tienen un fin. Entonces yo considero que yo tuve un principio cuando realicé mi primer vuelo, pero no tengo pensado cuándo voy a terminar. Yo voy a seguir transmitiendo este legado hasta que el cuerpo aguante. Gracias. Gracias.